saludo muchachos vamos a echar un ratillo hoy vamos a ver una crema que nos va a valer por ejemplo para el acné para las arrugas para la dermatitis para la sequedad de las bueno de la piel tanto de las manos como de la cara es una crema multiusos digamos que nos va a venir bien para muchas aplicaciones nos vamos a centrar un poquito más en la del acné aquí tenéis que esto es cera virgen de abejas aquí la estoy está al baño maría porque no sé si se vea no sé si veis ahí que tiene digamos al ser virgen tenía aún unos pocos residuos entonces la pongo al baño maría la tengo ahí en reposo y se va digamos los pozos se van quedando abajo para luego hacer un filtrado digamos como un decantado como me visteis hace por ejemplo en los vídeos del vino con un decantado para que los pozos se queden aparte para que salga la digamos la cera de abeja limpia la cera de abeja bueno hay algunos algunos investigadores por ejemplo que comentan que podía provocar acné y sin embargo otros muchos la mayoría pues comentan todo lo contrario que la cera de abeja en un producto natural que evidentemente bien usada pues no tiene por qué causar ningún problema a la piel todo lo contrario ya os digo que para hacer esta crema es un método fácil ahí tenéis la hierbabuena en este caso la he utilizado seca y ahí tenéis bueno pues digamos la cera de abeja que primero le hago digamos un primer hago lo mismo o sea este baño maría le hago un filtrado primero para quitarle digamos lo más lo más vasto los pozos más grandes lo cuelo con un colador y luego ya pues dejo que los pozos pequeñitos ya digo se asuelen se queden en el suelo del bote daros cuenta que hemos incluido la hierbabuena daros cuenta que el acné una de las principales orígenes es por ejemplo digamos durante la pubertad la adolescencia y demás pues bueno aparece el acné porque aparece un exceso de testosterona como os comenté digamos en el vídeo de digamos de eliminar el vello facial y corporal y demás pues digamos que el problema arranca más o menos de la misma cosa un exceso de testosterona que se produce en la mayoría de digamos de los jóvenes de los adolescentes de que empieza el desarrollo por decirlo de alguna manera y demás entonces esa hierbabuena nos va a venir ahí también porque además de esos efectos ya digo es muy buena también para la piel para las distintas afecciones y para como estoy contando para un poco digamos ayudar a que esa testosterona baje pues esto lo podéis digamos combinar si lo que queréis es utilizar lo preferente para el acné pues lo que podéis utilizar es tomaros también unas infusiones diariamente de hierbabuena y os va a ayudar ya digo a bajar la testosterona con el tiempo y aquí tenemos ya bueno aquí ya ha hecho el filtrado aquí veis por ejemplo que esa está un poco más sucia aquí tenéis esta que es totalmente limpia y amarilla y aquí tenemos bueno pues un frasquito de cera limpia y disuelta o sea es de la misma calidad que esa aquí tenéis que bueno este este bote está entero y ese se ha quedado medio ya digo y sobre todo aquí tenemos el ingrediente principal de esta crema y la que más digamos principios activos para lo que buscamos nos va a aportar esto es aceite de oliva virgen en el que bueno estoy en lugar de macerarlo pues se está a una temperatura ya veis para que se digamos se deshaga se disuelva la cera pues aquí tenéis que está lleno el bote de aceite de oliva virgen y cáscara de álamo negro y hierbabuena o sea estos dos elementos la hierbabuena que tiene digamos muchos principios digamos que son buenos para la piel además de su aroma y demás y el álamo negro la cáscara de la corteza del álamo negro que nos va a aportar un activo que también lo tiene la hierbabuena los taninos lo que pasa es que lo que es el álamo negro también lo podéis hacer con corteza de encina pues estas dos cortezas de estos dos árboles tienen muchísimas digamos muchísimos taninos los taninos que son pues los taninos son digamos lo que se utiliza para curtir pieles o sea vosotros daros cuenta si una piel de un animal bueno si no la tratas si no le haces un tratamiento a esa piel evidentemente se pudre y se deshace pero con la cortición pues una piel de estas se convierte por ejemplo en un abrigo en una chaqueta de piel o en unos zapatos o sea en un material que no se pudre y es muy resistente entonces si eso lo pueden hacer los taninos por ejemplo o sea la cortición se hace con taninos o uno de los métodos entonces si estos taninos hacen eso con una piel muerta imaginaros que es lo que pueden hacer con una piel viva que simplemente tenga algún tipo de problema bueno ya digo esta crema nos va a valer para distintas afecciones de la piel nos va a valer por ejemplo para acné los que la utilicéis por ejemplo simplemente para acné podéis hacer por ejemplo en lugar de con aceite de oliva lo podéis hacer pues para con otro tipo de aceite aceite de almendra aceite de jojoba aceite de coco o sea lo podéis hacer con cualquier tipo de aceite de estos y para otras muchas afecciones bueno yo principalmente os recomiendo el aceite de oliva virgen ya digo que esta crema nos va a valer por ejemplo para el acné para la dermatitis para las arrugas ya veis si una piel muerta la deja tersa y suave imaginaros lo que puede hacer con la piel viva que tenemos o sea esto es un remedio mágico para digamos para las arrugas y para distintas afecciones o sea daros cuenta que estos taninos son antiinflamatorios son antibactericidas son o sea tienen un montón de propiedades que nos pueden ayudar ya digo contra cualquier afección que tengamos en la piel entonces estos tanines como como se extraen evidentemente en agua que no hierva contra más tiempo la tengáis o sea por ejemplo la podéis calentar os pongo un ejemplo que es lo que yo hago en unos días pues la calentaba un poco por ejemplo en agua un poquito se lo calentaba el frasco lo sacaba al sol y estaba pues todo el día al sol lo cubría con algo negro para que no le molestara mucho la luz no le hiciera perder facultades la luz y lo dejaba ahí al solecito lo he tenido así varios días ya digo y de que he estado con el tema este de deshacer la acera para limpiarla y demás pues metía el bote en el agua para que siga extrayendo esos taninos cuanto más tiempo esté ya digo con una temperatura que no llegue a hervir mejor más taninos va a extraer y ya digo esto es un sistema que vamos a ver que es fácil de hacer esta digamos esta crema aquí tenéis ya el aceite que ya lo he colado aquí tenéis ya el bote vacío que se puede volver a rellenar otra vez con aceite o sea eso va a seguir extrayendo letaninos y aquí tenéis ya digamos dos botes preparados con la mitad de la cera que tenía el bote que había en agua entonces qué pasa ahora cogemos y le añadimos a esta cera más o menos le vamos a hacer uno un poquito más más duro y otro un poquito más blando o sea van a ser dos cremas iguales pero una va a ser un poquito más más espesa y otra un poquito más clara esto pues es fácil aquí tenéis no lo removéis bien lo removéis muy bien y luego pues se vuelve a poner al baño maría para que se disuelva del todo porque ahora bueno pues la cera lo que tiene es que como no está a una temperatura muy muy alta al contado que la sacan del baño maría pues o sea se cuaja por lo menos una capita se le hace entonces ya os digo esto es así de fácil se coge se mete otra vez aquí en el baño maría se deja que se disuelva y luego pues en el cacharrito por ejemplo en el frasco este la podéis tener perfectamente con una cucharita o un palito de estos de madera de coger pomadas y demás pues podéis ir cogiéndola para ir poniendo solas ya digo la podéis utilizar casi para cualquier afección de la piel por ejemplo para quemaduras también se puede utilizar o sea para incluso para heridas porque ayuda a cicatrizar y vuelve elástica la piel ya digo o sea es una crema mágica este sí que es el auténtico remedio anti arrugas ya digo para dermatitis para acné para todo o sea es un multiuso de la piel incluso por ejemplo estos residuos que han quedado aquí bueno no son todos los residuos aquí veis por ejemplo ahí veis que en el culo es donde están todos los residuos pero luego esta también la voy a volver a filtrar y con esa bueno se puede desde curtir también con esta cera daros cuenta que la cera también vale para curtir el cuero por decirlo de alguna manera para curtir la piel al igual que los taninos pues esta cera un poquito más sucia se puede utilizar para por ejemplo para darle a las botas de cuero se puede utilizar para proteger y curtir también los muebles la madera e incluso pues también la podemos utilizar como luego veremos en algún vídeo para hacer velar de distintas cosas con distintas atribuciones y bueno muchachos para no liarnos ya mucho más pues eso que os cuento siempre que somos uno que soy el youtube